Nosotros seguimos aquí acompañando esta vez la segunda jornada de lo que es la décima edición de este simposio internacional de Búfalos. Realmente un hecho histórico dentro de nuestro país, algo que está marcando un antes y un después. Muchísima gente ya participando, podíamos ver en el bloque anterior una de las entrevistas también que habíamos estado realizando a una de las personas que venía justamente del extranjero. Hay mucha gente acá lista realmente y atenta, escuchando cada una de las conferencias. Da gusto ir aprendiendo mucho más con todos estos profesionales de la producción bufalina a nivel nacional y por supuesto también internacional. Y hoy justamente tenemos un hecho también muy importante dentro de lo que es la producción de búfalos en nuestro país, porque tenemos un remate de búfalos de productores unidos, como ya me contaba el vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Creadores de Búfalos de nuestro país, con quien ya estoy aquí en este lugar para darles a todos ustedes que están del otro lado muchos más detalles. ¿Cómo estás vicepresidente? Muchas gracias por este tiempo. Queremos, como ya te decía fuera de cámaras, hablar de lo que va a dejar este simposio y por supuesto también de lo que va a ser el remate de hoy. Bueno, buenos días, Catiduca. Gracias por estar acá con nosotros hoy y todo tu equipo en un evento mundial tan importante. Y es así, estamos organizando el primer remate de búfalos de productores unidos por primera vez en Paraguay y esperamos que sea un evento que podamos repetir todos los años, ahora hay cada vez con más animales disponibles. Bueno, contame para hoy cuántos animales ya se están preparando para la feria. En total vamos a tener 168 animales, vamos a tener bubillas, bubillas preñadas, búfalas ya en producción y también de mamantes machos para lo que es la invernada. El remate está apuntado más que nada a las personas que quieren iniciarse en el búfalo y darle esa facilidad de poder empezar a trabajar con animales jóvenes que le van a producir por mucho tiempo. Como ya te habíamos explicado antes, el búfalo es mucho más longevo y tiene la capacidad de tener mínimo el doble de crías que un bovino. Y también tener machos como para que el productor pueda iniciarse en lo que es la invernada y poder medir las diferencias en producción que hay con otras especies. Justamente esto que mencionas, vicepresidente, es lo que también mencionaban ayer en una de las disertaciones, cómo hacer para tener un búfalo, cómo empezar a criar búfalo. Y justamente, don Richard, decían eso, vayan al remate de mañana que justamente arranca el día de hoy, pero antes tienen también un encuentro de confraternidad, una cena preparada a cargo del Ismán Salín, que tengo entendido que ya está cocinando un búfalo. Así mismo, así mismo. Y sí, el problema de todos los productores que alguna vez nos iniciamos era de dónde conseguir los animales. Y bueno, no teníamos la posibilidad de ir a un remate y adquirirlo. Entonces, esa es la idea principal, de que cada productor que quiera empezar o quiera agrandar su bato tenga la posibilidad de, por lo menos una vez al año, tener un remate donde pueda conseguir las categorías y los animales que está buscando. Y sí, la parrilla ya está prendida con el Ismán, que es un asadero reconocido a nivel regional e internacional. Y bueno, vamos a poder degustar cortes de búfalo a la parrilla y a las brasas. Bueno, realmente interesante. También estamos viviendo jornadas cargadas de muchas experiencias, como ya lo decía al inicio del programa. Pero teniendo siempre en cuenta lo que va a ser la feria de hoy, me imagino que aquellos interesados que de repente no están participando de este simposio pueden todavía acercarse hasta el rodeo. Exactamente. Tenemos ya las preofertas en las páginas del rodeo y de las redes de la asociación. Ya están los animales con los videos, las categorías, toda la información que necesita el productor. Y bueno, hay mucha gente que se va a ir acercando al remate, más allá de que no haya participado el simposio. Ya productores que están con búfalos o que sencillamente ya están decididos y quieren venir a adquirir el lote, van a estar presentes esta noche. Bueno, contale a la audiencia a qué hora estaría arrancando esta feria también. Bueno, la feria está prevista arrancar a las 9 de la noche. Antes de eso ya están llegando en este momento los lotes, ya llegaron unos cuantos ayer y los animales desde ya están disponibles para poder acercarse y tener un primer contacto con el búfalo. Bueno, un dato muy interesante y no menor que también comparto por supuesto con todos ustedes que están del otro lado es que toda la transmisión, así como la del simposio, la va a seguir haciendo el canal de la producción. Van a poder ver todo lo que va a ser esta gran feria a través de las plataformas digitales. Vamos a estar en vivo y en directo desde el canal de YouTube, del canal de la producción, así que van a poder estar siguiendo también esta feria minuto a minuto, como ya nos comentaba aquí el vicepresidente de la APACRIBU. Hablando un poco acerca de lo que es el simposio en sí, mañana tenemos ya el primer día de la salida de campo, la parte más linda me comentabas vos, porque ya también las delegaciones van a tener la oportunidad de conocer cuál es el trabajo que hace el productor paraguayo en sus campos y con el búfalo. Así mismo, bueno, la salida de campo está enfocada principalmente a la gente que vino afuera, también fue preparado para todas las personas que quieran asistir y quieran tener su primer contacto con el búfalo. El día de mañana vamos a estar visitando Vela Italia y las talas, que son estancias que tienen búfalos en producción, y pasado mañana estaremos por Santa Florencia, que es el campo de nuestro presidente, que también ya viene hace tiempo trabajando con este animal. Es una oportunidad para poder tener, como te digo, el primer contacto con el búfalo, la gente que sigue con la curiosidad de saber qué es. Y detalle no menor también y que comparto con todos ustedes que están del otro lado, es que justamente esta salida de campo no está solamente enfocada en lo que es mostrar a los que vienen del extranjero lo que hace el paraguayo con los búfalos, sino también compartir un poco de toda la belleza histórica y toda la belleza en cuanto a turismo que tenemos, porque vamos a estar visitando puntos muy importantes también. Sí mismo, vamos a estar en las ruinas jesuíticas para poder mostrarles un poco de la cultura y del pasado de Paraguay, de sus inicios, y también vamos a estar por la Basílica de Acupé, que es un lugar atractivo para cualquier persona que viene de afuera. Bueno, yo me imagino también que ustedes como asociación ya van apuntando a lo que va a ser el año 2023, estamos cerrando prácticamente ya lo que es un simposio, que han estado trabajando muchísimo en esto, son meses y meses de arduo trabajo, un gran desafío también para ustedes como asociación, lo lograron, ganaron, trajeron el simposio aquí a nuestro país, y bueno, ahora a seguir trabajando, pero ¿cuáles son esas expectativas y proyectos para el año ya que viene? No, y sin duda el simposio marcó un antium después en lo que es la ganadería acá en Paraguay, porque paró la oreja de muchos productores, porque sobre todo estamos teniendo capacitaciones e información de grandes exponentes, de no solamente del búfalo, sino de la ganadería a lo que es nivel mundial, tenemos gente que nos visita de Europa y de toda América, y bueno, gracias a ese empujón que recibimos de los de afuera, ahora nos preparamos ya para el año que viene, poder tener mucho más salida de campo, que es lo interesante, porque siempre es importante el primer acercamiento, el productor que se está dedicando a otra cosa, quiere ver cómo produce un campo, y cómo podrían llegar a producir ellos si es que llegan a iniciarse en el negocio. Entonces, lo primero que estamos visionando es poder armarnos de salida de campo y poder abrir las puertas de nuestras fincas a los productores que quieran conocer un poco más el tema. Bueno, y otro dato también importante que yo comparto con la audiencia, es que hoy, vos me vas a corregir si es así, y ya vamos a saber también cuál va a ser la próxima sede del siguiente simposio. Correcto, eso ya todavía es de carácter secreto, pero sí, en este simposio sabremos cuál es la siguiente, cuál va a ser el siguiente país que nos va a recibir. Bueno, ¿ese siguiente simposio sería en el 2024? Está previsto para el 2023, si no me equivoco. Está previsto para el 2023 y probablemente sea en Latinoamérica nuevamente. Excelente, muchísimas gracias, vicepresidente, realmente un placer conversar contigo. También ya comparto con ustedes que ya comprometí aquí al entrevistado del día de hoy a que vamos a visitar sus campos porque tiene producción de búfalos en dos puntos muy importantes del país, así que vamos a ir coordinando también con él para poder visitarlo y ver también y hablar un poco más acerca de las bondades de este animal realmente fantástico que estamos conociendo un poquito más dentro de lo que es este simposio. Así que te agradezco muchísimo por el tiempo y por todo lo que compartiste. Y bueno, sí, como te mencioné, las puertas de los establecimientos siempre abiertas porque yo en mis inicios fue eso lo que me alentó, ¿verdad? Los criadores que ya estaban en el negocio me invitaban a conocer y a descubrir y fue así, la única manera. Entonces, cuando quieran, invitados a conocer y a tener el primer contacto con el búfalo. Bueno, también compartir con ustedes experiencias. Nosotros seguimos en vivo también por las diferentes plataformas digitales. Como ya lo saben, le invito a la audiencia a que sigan conectados, a que entren al canal de YouTube del canal de la producción y que, por supuesto, puedan ver el minuto a minuto. En este momento siguen las ponencias adentro. Uno de los disertantes es justamente el presidente de la asociación, don Richard Moss. Y detalles interesantes, compañeros, que ayer iban compartiendo también durante la jornada varios productores que dejaron a los bovinos y se abocaron netamente en la producción de búfalos. Hablamos realmente de propiedades inimaginables, de lo que son a la hora de principalmente obtener rentabilidad con estos animales, animales muy adaptables, por sobre todo también con esa capacidad que tienen de conversión de alimentos. Así que hay muchísimo todavía por ir aprendiendo. Y sin dudas, como ya lo hemos hablado con varias personas, es una actividad que marca un hecho histórico y que seguramente a partir de ahora se van a ir realizando actividades mucho más importantes. Y, por supuesto, también se va a ir visibilizando muchísimo más a este sector tan importante que forma parte de la ganadería nacional, compañeros.